Se clasifica a los establecimientos de salud en función a la complejidad que tienen, a la cantidad de personal que tienen y a la oferta de servicios de salud que tienen. Bajo esa premisa nosotros tenemos en los 20 distritos dos hospitales, uno en cada provincia, en Mariscal Miento y en Nilo, establecimientos de salud tenemos 58, centros de salud comunitario, tenemos dos, uno en Nilo y uno en Moquegua, un hogar protegido en la ciudad de Moquegua y un laboratorio regional de salud pública en la ciudad de Moquegua, lo que hace un total de 64 establecimientos de salud. La categorización de un establecimiento de salud está en función a normativa, esta la da el sector que es el Ministerio de Salud y lo que yo hablaba, la categorización básicamente lo que debe de reflejar hacia el ciudadano, porque la categorización está buscada para que el ciudadano pueda visualizar y de alguna manera tener referencia a qué es lo que se está ofertando. Este debe responder a las necesidades de la población a la cual se tiene. Hay que recordar dentro de este marco que nosotros tenemos la normativa para la creación de establecimientos de salud, la cual te habla que para crear establecimientos de salud debemos tener una población aproximada de 35 mil habitantes y para generar hospitales de un millón de habitantes. Esta normativa que viene o deviene desde los 90 no ha sido modificada a la fecha y en definitiva nuestra región no se ajusta a esas realidades, pero sabemos de las necesidades que existen dentro de ese ámbito y bajo esa premisa nosotros en todas las oportunidades que salen las normativas tratamos de justificar la presencia de estos establecimientos de salud. Los establecimientos, la unidad básica para poder funcionar se habla a través de una unidad productora de servicio que lo que refleja son dos componentes, que haya la infraestructura, el equipamiento y la otra parte es que haya el recurso humano para dar esta unidad prestadora de servicios. Pueden ser de atención directa, que básicamente son las consultas externas de las diferentes áreas, médica, odontológica, enfermería, odontología, nutricionista u otra. Y las unidades productoras de atenciones de soporte, que básicamente son prestaciones que coadyuvan al diagnóstico y al tratamiento de los problemas clínicos en los cuales tenemos en las UPS de atención directa. Bajo esa premisa las unidades de atención de soporte pues están referidas a los laboratorios, que en este caso se denominan patología clínica, los de farmacia o los de rayos X. En este contexto la normativa de categorización en el sector comenzó a tener vigencia a partir del año 2004, que es donde sale la primera normativa de categorización de establecimientos de salud. Esta normativa, que es la 031, perdón, esta normativa que fue la primera que sacó el sector, la 769, el 2004, aprobada con resolución ministerial 769, en la cual aprueba la primera norma técnica de categorización de establecimientos del sector y la cual se hace en la gestión de la ministra Pilar Massetti de ámbito a las entidades públicas y privadas del país. Con esta normativa iniciamos en el país a hacer la categorización de los establecimientos en la categorización clásica que nosotros conocemos de 1.1, que es un puesto de salud con un auxiliar o técnico de enfermería, 1.2, en la cual se habla de un profesional de la salud y un técnico de enfermería. Adicionalmente podría haber un médico. Y 1.3, que es la que condice la presencia de médico, algún profesional y técnico de enfermería. Ellos entregaron. Con estos 237 habitantes estábamos viendo que 180 pobladores estaban afiliados a establecimientos del ámbito de la región Moquegua, básicamente 148 a Puentevello y el resto en otros establecimientos de aquí de Mariscal Nieto, de Moquegua, porque seguramente van y vienen entre esa jurisdicción. De estos también se encontraron 23 pobladores que estaban afiliados a Puno. A establecimientos de Puno, ¿sí? Y este informe adjunto refiere de que los otros 33 tenían afiliaciones a E-Salud o no tenían algún tipo de afiliación, solo eran dos. Pero estas personas también eran naturales de Puno y no podíamos afiliarlas nosotros porque también lo que fuimos era con un equipo de afiliación. Entonces, con ese nuevo contexto, ni con la población total afiliando a estas dos personas, llegamos a 182 personas que pudiéramos nosotros atender de manera directa. Y esto porque creo que siempre les he estado comentando que actualmente el Estado no nos da dinero para atender a toda la población, sino nos da para atender a la población que es la responsabilidad de nosotros. Es decir, siempre resta E-Salud porque E-Salud es una propia IPRES. Y aquí, Moquegua, de los casi 170 mil habitantes, nosotros tenemos afiliados al CISAL cerca del 45% de población y E-Salud también cerca del 45%. Ese 10% se dispersa entre las mineras como SAUDER, que tiene sus hospitales, fuerzas armadas o policiales. Para hacer un énfasis, en el Centro de Salud de Chojata no se puede hacer la intervención por lo mismo que este Centro de Salud todavía no ha sido entregada. Entonces, si se pide una RAMFL para los discapacitados, esto definitivamente es un punto en contra. Entonces, hay que quitarlo de la categoría 1, 3, a 1, 2. En vez de subir, de mejorar la calidad de salud en nuestra región y principalmente en las zonas rurales, creo que estamos yendo en contra con estas disposiciones. Al hacer una recategorización, estamos en contra de la población. Eso es mi voz de protesta, doctor Che. Usted debería priorizar, más allá de la norma legal, usted tenía que priorizar esto. ¿De qué manera podemos nosotros hacer estas observaciones a estos centros de salud? Hay un plan de rutas de distribución de medicamentos. Y quisiera saber si se ha cumplido con distribuir al 100% la vacuna de influenza a todos los centros que están en la parte alta. Primero, ¿cuál es ese nivel porcentual de vacunación de la influenza? Entendiendo que en estos momentos es en la parte alta donde se han registrado los mayores grados de temperatura, ¿no? Estamos en una etapa de viaje llegada. Quisiera saber, si usted tiene el informe por cada distrito, cuál es el porcentaje de vacunados con la vacuna de influenza. En la tercera pregunta quisiera saber, como todos conocemos, hay una denuncia que se ha venido presentándose por los medios de comunicación en cuanto se refiere al río Coralape, ¿no? Y que tiene influencia en lo que es, todo lo que es Chojata, Quinistaquillas, Comate, el mismo Matalaque, ¿no? Y todos los poblados que están en esta parte del Alto Tango. Quisiera saber si es que en esa parte usted hay una actividad de vigilancia del consumo de agua para uso humano, ¿no? Y quisiera saber si es que hay una política de desinfección y tratamiento de este recurso humano. Gracias, señor presidente. De manera tradicional, por no decir con los municipios, en la zona rural donde no existe plantas de tratamiento, inclusive hacemos la toma de agua de los reservorios o de los puquios que están sellados para ver cómo está llegando el agua. Y lo que siempre hemos mostrado cuando nos han pedido la información es que, bueno, los municipios, de acuerdo a su propia normativa, son los responsables de los sistemas de cloración, de desinfección y de plantas de tratamiento para el agua. O sea, y ahí hemos tenido muchos inconvenientes con los municipios porque nosotros cuando detectamos y que hacemos todos los meses estos monitoreos, pues hemos mandado a algunos municipios allá al... ¿Cómo se llama? Defensorí. Hemos hecho la queja al ministerio, a las denuncias, a la fiscalía, no, a la fiscalía hemos tenido que hacer porque... A la prevención del delito. ¿Por qué? Porque ya hay municipios... Es que antes, hace como 10 años, nosotros clorábamos como sector las plantas de tratamiento. Pero ya hace más de 5 años la norma cambió y ellos tienen esa competencia. Entonces, hemos tenido muchos inconvenientes con municipios porque no estaban clorando el agua. Hemos hecho las denuncias con ellos. Actualmente todos cloran el agua. Entonces, yo le puedo decir que el agua que es de consumo directo de caño, que sí hacemos en el monitoreo, sí no tiene bacterias. Pero lo que sí tiene son metales. Y eso lo hemos expuesto en varias reuniones. Y dependiendo del distrito, hay la presencia de algunos metales por distrito. Entonces, esos metales por distrito, si bien es cierto, no están todavía... Si bien es cierto, no están todavía dentro... El ALA tiene unos márgenes, unos rangos de seguridad. Y la OMS, la Organización Mundial de la Sur, tiene otro rango. Obviamente, el de la OMS tiene rangos más pequeños. Entonces, el ALA, cuando nosotros damos los reportes, porque nosotros somos parte del comité de esta entidad, pues damos nuestros reportes y los reportes arrojan que están los rangos en algunos distritos por encima de los parámetros que tiene el ALA. Perdón, por debajo, en el rango superior, arrasando, pero por encima de la OMS. Tiene una denuncia ya desde hace más de un año y que se nos está combinando a nosotros a volverle a hacer otro estudio. Pero presupuestalmente, justamente, para ese estudio no existe, porque es una cantidad fuerte por ese estudio, pero igual lo estamos tratando de revisar dentro del presupuesto, porque eso nos ha llegado el mes pasado, cómo lo consignamos una vez que hagamos el corte presupuestal de mitad de año, que siempre hacemos todas las entidades, para mirar un presupuesto para esta actividad. Más bien, lo que sí puedo hacer es llegar, como digo, para el día martes es por distritos, en las vacunas, y también las afluentes sobre los monitoreos que hacemos a las zonas de intervención del río Coralac, que entonces también lo presentamos mensualmente a las entidades, al ALA, lo presentamos a la Dirección General de Recursos Naturales de acá, lo enviamos al MINSA, bueno, y en este caso el Frente de Defensa nos lo pide mensualmente.